En la resolución, los magistrados declaran inconstitucional varios decretos que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa y también por el órgano ejecutivo, todos relacionados a la atención de la emergencia por el COVID-19 y la reapertura económica. A juicio de la sala, un estado de excepción, las restricciones a la movilidad, la cuarentena obligatoria y las retenciones prolongadas en centros de contención deben estar dentro de las garantías de los derechos fundamentales de las personas, decisiones que deben tomarse en el estricto apego a las leyes vigentes y tratados internacionales que ha firmado El Salvador. La Corte Suprema considera que el gobierno, a través del ramo de salud, no tiene las atribuciones legales para limitar los derechos constitucionales de las personas. El organismo sostiene que no debe existir una usurpación de funciones del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa. Pero en la resolución, la sala es consciente que también hay una emergencia por atender. Es por eso que aunque los decretos fueron declarados inconstitucionales por violaciones a los derechos de las personas, también se le da un plazo de cuatro días al número 29 para que el gobierno y diputados hagan un nuevo intento para ponerse de acuerdo y crear una nueva ley. Es decir que hasta que finalice esta semana, las medidas restrictivas continúan vigentes. Sin embargo, de no alcanzarse un acuerdo, quedaría habilitada la libre circulación de manera inmediata.